Con el estudio en Cava, Manuel Lassinovich, le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo estás Manu? Buen día, buen día para vos Evangelina y para el resto del equipo, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos metemos de lleno en la cumbre del clima, ¿no? Exactamente, ayer domingo comenzó la cumbre internacional del clima más importante que existe, la COP26, una cumbre muy pero muy importante en la que durante dos semanas alrededor de 200 países van a debatir y a discutir y a negociar acuerdos para, bueno, trabajar en un compromiso climático y para lograr reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que el compromiso climático y la reducción de gases de efecto invernadero es algo en lo que se viene trabajando de manera internacional y de manera global y se viene instando a los países a que, bueno, trabajen en ella y puedan lograr distintas metas que se van proponiendo. Una cumbre que surge en el medio de una crisis climática, una emergencia climática, así lo han dicho en varias oportunidades el panel de expertos de la ONU, ¿no? Estamos en una crisis climática y por eso es importante tomar medidas urgentes y miren ustedes si no será grave la situación que Alok Sharma, el presidente de este encuentro que se está llevando adelante, dijo que esta cumbre es la última y mejor esperanza para frenar el calentamiento global. Así que es muy importante verdaderamente este encuentro internacional en una temática que nos aborda a todos, quizá una de las pocas temáticas, ¿no? Que nos aborda a todos de manera transversal al planeta entero. Claro, por supuesto. En esto no hay distinciones. Bueno, obviamente el presidente Alberto Fernández presente. ¿Argentina tiene una propuesta, ha llevado propuestas para esta cumbre? Bueno, mira, Argentina está dentro de los países menos en vías de desarrollo, digamos, que lo que tiene que lograr o lo que va siempre a intentar lograr acuerdos es en una ayuda, una colaboración en el financiamiento para lograr políticas sostenibles. De hecho, una de las propuestas que va a plantear Argentina es un comité de financiamiento en la que países desarrollados puedan ayudar a países en vías de desarrollo a poder financiar políticas sustentables. En la transición que se tiene que dar a nivel global del mundo para poder desarrollar, por ejemplo, energías sostenibles o energías más renovables y otro tipo de políticas sustentables, se necesita fundamentalmente financiación y dinero. Bueno, ahí entra entonces la discusión y el debate de los países en vías de desarrollo que cuentan con menor infraestructura. Por ejemplo, para ponerlo en términos sencillos, Argentina, para hacer una transición renovable, no tiene la misma infraestructura que puede tener un país como Alemania. Entonces, en ese sentido, aparece la necesidad y el pedido de países como el nuestro de una mayor colaboración. Perfecto. Obviamente, el mundo ahora, mirando lo que sucede en Escocia, ¿será central para, en gran medida, el futuro? El futuro, sí. Sí, será central también para rever lo que se planteó en el Acuerdo de París, ese famoso acuerdo de 2015, exactamente, en la COP21, la edición de la COP21, en donde, entre otras medidas, se planteó la necesidad de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para no superar la temperatura media global de 1,5 a fines de siglo. Estamos no en el mejor camino porque ya la temperatura ha aumentado 1,1 y no podemos superar el 1,5 a finales de siglo. Por eso, uno de los objetivos también será rever esto y rever la meta de apuntar a una carbono-neutralidad, es decir, a una política climática que pueda lograr que las emisiones de carbono sean cero, igual a cero, para el 2050. Así que, estos puntos fundamentales, disculpame, Angelina, son los que se están tratando hoy. Son ambiciosos, son ambiciosos, pero los expertos sostienen que es importante trabajar en esta ambición y proponer estas metas altas que, a priori, cuando uno lo menciona, son impactantes, ¿no? Digamos, en cuanto a plazos y propuestas, llaman la atención y uno se pregunta, bueno, pero efectivamente, ¿se va a poder lograr? Bueno, los expertos sostienen que en estas instancias o a esta altura es a la que hay que poner la vara para que los países puedan tomar las medidas urgentes y necesarias que efectivamente tienen que tomar. Y una vez más, desde este punto del planeta, seguimos pendientes de lo que decidan los grandes líderes políticos mundiales, ¿no? Así es, así es. Por eso hay que estar atentos. Es importante, es importante también que se le pueda empezar a dar visibilidad porque, bueno, como en toda política pública o política de Estado, digamos, la garantía también es la población, ¿verdad? La población también juega su papel para que podamos garantizar que las políticas climáticas se lleven adelante para seguir las negociaciones, para ver cuál es la decisión de los países, para también ver en este mapa de intereses y de negociaciones quiénes son los actores más fuertes, qué plantea nuestro país, por supuesto, qué es lo que se va a lograr. En estas instancias de negociaciones de cumbre internacional, siempre, digamos, se trata de dar, aunque sea pequeños pasos, ¿no? Volverse, que cada país se vuelva al suyo, a su lugar, habiendo generado pequeños acuerdos. Bueno, en eso hay que trabajar, en eso hay que seguir y eso es lo que vamos a estar atentos en las próximas dos semanas, Evangelina. Excelente, Manuel Nacinovich, desde Estudio Cava. Muchísimas gracias por este contacto. Por favor, un saludo para ustedes. Hasta luego.